Sábado de la primera semana del tiempo de cuaresma, 4 de marzo, hora intermedia nona. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. Cada tarde se nos van los días y cada tarde el tiempo pasa. Se acaba nuestra vida cada tarde y miramos la muerte más cercana. Déjame todavía gozar el milagro de tu luz, de tu sol, de tus albas. Déjame gozar el milagro de sentirme vivo y de nacer para ti cada mañana. Antífona. Déjame, Señor, gozar de tu milagro al llegar una vez más la tarde mansa, porque tú eres el Dios de nuestras horas, el Dios oculto de nuestra esperanza. Amén. Antífona. Acreditémonos ante Dios por nuestras constancias en las tribulaciones, por nuestra sed de ser justos. Salmo 125. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Al ir iban llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 126. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los sentinelas. Es inútil que madruguéis, que veleís hasta muy tarde los que coméis el pan de vuestros sudores. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. La herencia que da el Señor son los hijos. Una recompensa es el fruto de las entrañas. Son saetas. En mano de un guerrero, los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ella su aljaba, no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 127. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como una vez fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevo de olivo alrededor de tu mesa. Que esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que veas a los hijos de tus hijos. Paz a Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acreditémonos ante Dios por nuestra constancia en las tribulaciones, por nuestra sed de ser justos. Lectura de la Carta a los Gálatas De Dios nadie se burla. Lo que cada uno siembre, eso cosechará. El que siembre en su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembre en el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Mi sacrificio es un espíritu contrito. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Oremos, Padre eterno, convierte hacia ti nuestros corazones para que, viviendo consagrados a tu servicio, te busquemos siempre a ti, que eres lo único necesario y practiquemos la caridad en todas nuestras acciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.